Como renovar tu look sin gastar un solo peso, foto, unsplash estamos a mitad de año y es momento perfecto para desempolvar esa lista de propósitos que te hiciste al iniciar el 2018 y tachar de tu lista el que tiene que ver con un cambio de imagen. Al vez pienses que no puedes renovar tu look porque eso implica mucho gasto, pero linda, déjate comento que ese no es pretexto para conseguirlo. A continuación te comparto 7 consejos con los que conseguirás renovarte y sin endeudarte. Si estás acostumbrada a peinarte con una línea en medio, entonces cambia tu peinado y haz la línea al lado. 2. Usa accesorios para el cabello. Así como variar tu peinado ayuda a verte diferentes. Si agregas accesorios para el cabello también ayudará. Si tienes flequillo, puedes lucirlo hacia atrás. Si tienes el cabello largo, puedes recogerlo con una pinza. 3. Tiñe tu melena de forma natural. Cambiar el color de tu cabello es un gran paso, pero si no quieres ir al salón, puedes hacerlo tú misma en casa con ingredientes naturales, como las flores de manzanilla. 4. Toma nota de esta preparación. Hierve una taza de agua con media taza de flores de manzanilla. Espera media hora, cuela el agua y deja a que se enfríe. 5. Cuando esté lista, aplícala sobre el cabello recién lavado y envuelve tu melena con una toalla. 6. Después de una hora y media, lava tu cabello como normalmente lo haces. 7. Realiza este procedimiento de dos a tres veces por semana hasta que logres el tono que deseas. 7. Foto, unsplas. Estamos por entrar en el verano y no es necesario que luzcas las últimas tendencias de maquillaje. Es una época para estar más relajadas y vernos al natural. 8. Si por el momento no tienes para invertir en maquillaje, puedes optar por usar solo tonos nude en tus labios y estoy segura que este hará una diferencia en tu rostro. 9. Pinta tus uñas. No es del todo necesario que vayas al salón para tener unas uñas arregladas. Puedes hacerlo tú misma. Elige el color que más te agrada y pintalas. 10. Unas uñas limadas y pintadas también hace la diferencia en un look. 6. Combina tu outfit. Sientes que todos los días te vistes igual, pues atrévete a usar estampados animal print, rayas y lunares, entre otras opciones más. 7. No es necesario que compre ropa con estampados. Puedes buscar algún accesorio para darle un toque diferente a tu look. 7. Cuida tu cuerpo si quieres lograr un cambio de verdad. Debes empezar por comer más saludable. Recuerda que en cuestión de alimentos es mejor la calidad que la cantidad. 8. Asegúrate de beber suficiente agua y, por supuesto, de hacer ejercicio. 9. Si logras convertir la actividad física en un hábito, no solo estarás mejorando tu look, también tu salud. 10. Cuida tu cuerpo si quieres lograr un cambio de verdad. 11. Cuida tu cuerpo.